Bienvenidos más a un video de YouTube TecnoAndre Pro Bueno en esta ocasión les traigo En esta ocasión les traigo un excelente truco para Grand Theft Auto 5 Esto consiste en tener todos los autos de GT Online que se encuentran en Xbox 360 en modo historia o en modo campaña como prefieran decirlo Ya he subido un video anterior de este tema de como tener ese entorno Completamente gratis claro Y es el mismo proceso solamente aquí necesitaremos una computadora Para poder agregar autos especiales como la Insurgent La que está blindada Entre otros autos la verdad no me hacen muy bien los nombres También podemos agregar helicópteros y el avión Hydra Entre otros muchos más todos los que se encuentran en GT Online Y bueno para esto simplemente insertaremos el disco de Grand Theft Auto Y para proceder a hacer este proceso Para esto necesitaremos una memoria USB Ya sea de 2GB en adelante Hasta se puede estar con 1GB Pero bueno yo los recomiendo aparte de 2GB hasta 32GB Una vez que ya esté puesto el disco Presionamos la X El detalles de juego Para esto tenemos que tener un perfil online O tenemos que estar conectados a internet Así que después en este apartado iremos a extras Después a ver todos Y descargaremos todos los complementos Todos estos que están en palomita Todos estos que tienen la palanca Y tienen esta de signo de más Simplemente lo descargamos todos para que todo funcione perfectamente Estos de acá ya son videos Estos no son necesarios Si descargan todo el pack de compatibilidad Todo esto es completamente gratis Recuerden que con esto Al descargar esto automáticamente Se les agregaran autos Barcos Algunos helicópteros Algunos aviones Y armas Pero Con este método que vamos a hacer Podremos agregar Carros que no se encuentran en el garaje Y así Poder tener Autos especiales Como ya se los mencioné El avión Hydra Y todo esto Bueno Una vez que ya los hayan descargado todos En su disco duro O en una memoria USB La memoria USB Simplemente la Utilizaremos para pasar la partida que tengamos Y bueno Una vez que ya hayan descargado todo esto Iniciaremos el juego Recuerden que este método solamente es para en campaña En modo historia No sirve para GTA Online Si Vienen a A eso de que quieren tener autos en GTA Online No les puedo tener ese proceso Busquen otro video, ok? Ya que esto solamente es para el modo campaña Disculpen si la calidad del video es baja es mala pero no cuento con una capturadora para grabar el juego directamente Esperar aquí carne Voy a tratar de no editar tanto el video, de no hacer tantos cortes para que vean que funciona Bueno Ya ha cargado Me tengo que salir de aquí por las canciones Recuerden que siempre cuando se inicie el GTA, el gran default Tienen que cargar la partida Ya que la que se pone es la de auto guardado Y nunca van a tener su progreso actual Así que le Vamos a cargar la partida Para esto tienen que tener los garajes comprados Ya sea el personaje que quieran Bueno, ahora si ya cargado, esta es la partida Básicamente tengo lo mismo Y bueno Y bueno Para esto dependiendo del personaje que quieran Iremos a un garaje Que tengamos ya comprado por supuesto Ya bajamos un mosquito y el boomer Bueno, iremos al garaje Como pueden ver el de Frankil esta hasta acá Bueno, ya hemos llegado Manejé muy mal pero solamente me concentré en llegar Bueno, ya hemos llegado Bueno, entramos al garaje Y aquí esta, aquí esta el garaje Y bueno, como hemos descargado los complementos Los DLC Se nos ha agregado este menú Como pueden ver Pero no vengo a enseñarles esto Esto ya se los enseñe en otro video Este, como pueden ver Este, como pueden ver Ya se nos agregaron algunos autos Pero no todos los que están en GetOnline Como la Insurgent La que esta blindado Y el otro auto que esta blindado Así que para esto Pasaremos a la PC Este, quise venir al garaje Para decirles que tienen que tenerlo lleno Tienen que tener autos Porque los vamos a cambiar No importa cuales sean Los vamos a cambiar Este, incluso si lo tienen vacío Vayan y agarren de los que están afuera En la calle y los meten No importa cual sea Y ya Una vez que ya llenen el garaje de autos El de Franky, Michael, Trevor Pasaremos al siguiente paso Que es en la computadora Pero para eso tendremos que conectar Una memoria USB A nuestro Xbox Así que bueno, iremos a Configuración Después iremos a Sistema Almacenimiento Y como pueden ver aquí están Las tres memorias que tengo yo en mi Xbox Si no los deja mover la partida a la memoria Simplemente iremos a Sistema Almacenimiento Y ya como estamos aquí en la UCB Le damos en opciones de dispositivo Y le damos en Transferir contenido Bueno, como se llama Configurar para Xbox 360 Algo así Este, a mi no me aparece esa opción Ya que mi Xbox está actualizado Y no es necesario hacer eso ¿Verdad? Y bueno, si no les aparece Simplemente la configuran para Xbox Si es que se les pide Si no les pide así como a mi Seguimos con el proceso Así que simplemente Donde tengan su partida guardada La pasaremos a A la memoria Por ejemplo, yo lo tengo Vamos a Ya si tienen disco duro Ustedes van a disco duro Yo no cuento con eso Así que vamos a unidad de memoria Juegos y aplicaciones Y buscamos Grand Theft Auto 5 Muy bien, aquí está Harán robo de autos Creo que eso significa Y buscamos nuestra partida Aquí está Es esta Llegará hasta el fondo Es esta la que yo tengo Le damos Presionamos el botón A Y le daremos en copiar No en mover Le daremos en copiar Ya que si le damos en mover Se borrará De nuestro Xbox Y si algo falla Puede que perdamos nuestra partida Así que le daremos simplemente en copiar Para asegurarnos que no le salga mal Le damos en copiar Y seleccionamos La memoria USB Yo seleccionaré esta Me dice que ya existía una partida igual Así que le daremos en reemplazar Y listo Eso sería todo aquí en el Xbox Así que ahora pasaremos a la PC Recuerden que el programa que utilizaremos Lo dejaré en la descripción del video Estaba por mera Un hombre Que en cada ocasión Estamos aquí en mi computadora Pero antes de continuar con el video Este... Les pido que se suscriban a estos dos canales Es el de... María Y el de... Red... Red Rebel Se suscriban Este... En verdad se los recomiendo Chequen su contenido Les dejaré los links en la descripción del video Bueno... Una vez que lleguen descargados El archivo que les dejaré también en la descripción del video Que es este archivo RAR Este... Le damos en extraer aquí Si les pide una contraseña es... 9... 1... 2... 6... Ok... Bueno... Les dejará este programita de aquí Simplemente... Le damos click derecho Y ejecutar como administrador Esperemos que cargue esto Le damos en sí Esperar... Esperar... Malditas esperas Bueno... Como pueden ver aquí ya nos aparecen juegos Y... Aquí elegiremos... Grand Default GTA Le daremos en... Eh... Yo ya no lo haré ya que yo ya lo he instalado Bueno... Si lo haré Ya le daremos en sí Y esperemos todo este proceso Hay que esperar a que se descargue Como les decía... Es un excelente programa De verdad... Hagan este proceso Es un poco... Tardadito Pero... Es muy sencillo de hacer Si tienen dudas o x cosa Comenten No hay problema Yo les contesto Y le damos... Bueno... Ya le damos aquí en siguiente Aquí nos dirá donde se guardaron los datos Del programa Ya que seleccionamos una carpeta si... Ustedes la quieren cambiar Y en ocasión lo dejará ahí Le damos en siguiente Ya decimos instalará Le damos en instalar Ya decimos instalarlo Listo... Solucionamos esta casilla Para que se descargue Para que se descargue Le damos en finish Ya dado caso Que no se los abra Este les dejará esto de aquí El escritor ya hace el programa Y hay que esperar a que... Que caen... Otra vez Ya... 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 Vamos... Ok... Listo... Ya se... Terminó de cargar... A ver... Joder... Si es desesperante... Es desesperante esto... Iniciado... Y aquí simplemente seleccionamos... Grand Theft Auto 5... Como pueden ver también... Hay otras opciones... Y acá abajo... Nos dice las plataformas... Por ejemplo... ¿Qué es? ¿Qué es? Ok... Es un problema de mi computadora... Que no lo ha arreglado por flojer... En fin... Pues en Andrea... Grand Theft Auto 4... Y abajo se encuentran las plataformas... En las que está disponible... Hacer... Estos... Estos procesos... Está en... Xbox... Windows... Android... Y Apple... Apple... Y... Le damos ya en Grand Theft Auto 5... Ya que es este tutorial... Y bueno... Ya aquí... Ya estando aquí... Conectamos nuestra... Memoria USB... Y espero un poquito que... La lea... Bueno... Aquí ya... Ya está... Alectada... La vemos aquí en... La leía... Le damos en Open... No sé muy bien inglés... Ahora sí que... Ah miren... Creo que... Estos son de los desarrolladores... Por favor... Visítenlos... Esto no sería posible sin ellos... Creo que ellos desarrollaron... No... Crearon la aplicación... Le damos... La memoria... Le damos en abrir... Le damos en abrir... Y... Aquí nos aparecen... Dos programas... Este no sé de qué sea... Creo que él lo creó la computadora... Pero esta es la partida... Si se acuerdan del nombre... Es esta... Le damos en abrir... Esperemos que cargue... Los archivos... Aquí encerro esto de acá... Esperemos que cargue... A ver... Ciérrate tú... No se ocupó... Y como pueden ver... La última... Franky... Como sea... Que se diga su nombre... Y... Aquí ya nos aparece todo esto... Bueno... Lo que nos interesa... Iremos aquí... En este apartado... Donde dice... El garaje... Espera que cargue... Y bueno... Aquí nos aparecen... Los autos que hemos dejado... En el garaje... No sé si se acuerdan... Cuáles tenía yo... Por eso es que... Les había enseñado... En el Xbox... Que teníamos que llenar el garaje... Para poderlos cambiar... Bueno... Este es uno de los autos... Que yo tengo guardados... Así que simplemente... Iremos a este apartado de aquí... No... Espera ese no... Y de acá... Y aquí podemos cambiar... Entre los autos... Que tenemos guardados... En el garaje... Porque veremos este... Que no me gusta... Y después... Se lo echaremos a esta parte... Y nos vendrán... Todos los autos... Que están disponibles... En el default... Todos... Absolutamente todos... Así que... Simplemente... Elegir... Ah... Incluso... Bueno... Podemos hasta cambiar... El auto que queramos... Así que simplemente... A ver... Veamos... Cuáles hay... En el super... Este de aquí... Lo elegimos... Y ya después... Aquí podemos... Modificarlos... Si queremos... Como pueden ver... Aquí podemos cambiar... Incluso... Los tipos de rines... Con esto... Lo podemos poner... Unos... Deportivos... Todo eso... Lo podemos cambiar... Pero bueno... Yo me dejaré... Los originales... Podemos cambiar... El color del... Del auto también... Todo esto de aquí... Y podemos cambiar... El color... El color secundario... El color principal... Y bueno... Y esto de aquí... Esto... Es para cambiar... Cambiar el número de placas... Yo me pondré... Y lo vamos a cambiar por otro... Y lo vamos a cambiar por otro... Vamos a ver... Por qué lo cambiamos... Así va... Yo que elegiré... Una... Una patrulla... Y lo vamos a cambiar... Y así lo hacemos con todos los otros que... Quieran cambiar... Así es de... Fácil... También si quieren cambiar de personaje... Aquí dice... Frank Fit... A Michael... Un hospital con Michael... Por fin... Quiero ver... Si puedo sacar... Vamos a ponerle... Un helicóptero... Este que lo encontré... Para cada uno de guerra... Ya sé... No creo que funciona... A Franky le pondré este helicóptero... Este de aquí... Vamos a engarrar otra vez... Aceptar... Y en Los Santos... En Langar... Vamos a ponerle... Lidra... Le pondré este... Y ya le... Vamos a engordar... Y una vez que hayan elegido... Todos sus autos... Todo esto... Ya simplemente le dan aquí... En Cerrar... En el Xbox... Hay que comprobar... Que estén los autos... Para que ven que esto funciona... Bueno... En este momento... Simplemente... Hay que volver a conectar... La memoria USB... Al Xbox 360... Listo... Ya la he conectado... Ahora vamos a... A... Sistema... Envacenimiento... Selechamos la memoria... Que hemos utilizado... Juegos y aplicaciones... Y... Listo... Es esta de aquí... Llegar hasta el fondo... Es esta de aquí... Es esta de la partida... Le damos en mover... Y seleccionamos... Donde le hayamos sacado... Unidad de memoria... Le damos en sí... En... Reemplazar... Y... Y... Esto... Todo esto... Son partidos que... Se dañaron... Cuando tenía... El Horizon... Tengo... Explorer... Bueno... Ya de eso lo checo... Ahora simplemente hay que iniciar el juego... No olviden... Cargar la partida que hemos modificado... Hay que cargarla... Por favor amigos suscríbanse a este canal Me ha costado mucho trabajo Hacer este video Y por favor comenten si les funcionó O si tienen alguna duda O algo, comentenlo Bueno Ya ha cargado la partida Ahora hay que ir a comprobar que está en los autos Todo lo que hemos modificado Vamos aquí atrás Como pueden ver ya tenemos los autos Y pero al parecer Lo de las placas no ha funcionado No, si Se pueden fijar la placa Que hemos puesto Si se ha puesto aquí Son los que he modificado yo en la En la computadora Pero Ese de aquí creo que no lo modifique No sé por qué se puso ese número Bueno ahora Ahora hay que ir al aeropuerto A comprobar si está el hidra Recuerden que para esto no tienen que tener la consola pirateada Ni nada de eso Esperen No hay que ir también a ver el helicóptero que hemos agregado No hay que ir también a ver el helicóptero que hemos agregado Como pueden ver si está el helicóptero Ese es el que hemos agregado A ver si aprendes ¿Quién dijo eso? Joder Bueno he muerto Se me olvidó que en este helicóptero hay que bajar el tren de aterrizaje Vamos a ver qué pasa Aquí tenemos el hidra Como pueden ver Ni sin ningún mod Hay que despegarlo Guardamos el tren de aterrizaje Bien Salimos un poquito Nos elevamos Y ahora hay que cambiar de modo Para poder avanzar Primero que es con la cruz ¿Si? Ya está ya Ya está Bueno amigos eso sería básicamente todo Espero que el video Haga sido de tu agrado Más que nada que te haya servido No olvides suscribirte en verdad Me ha costado un poco de trabajo crear este video Y bueno Nos vemos al próximo video Gracias por ver el video.